¿Sabes qué hacer en caso de tsunami? Recuerda, si ocurre un sismo fuerte y te encuentras cerca al mar, evacúa a zonas altas y alejadas de la costa. Prepárate y participa. Este viernes 29 de mayo a las 3 de la tarde, simulacro por sismo a nivel nacional. Te lo recuerda, la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Lima.